Es una capacitación muy interesante a través de un curso que viene a dictar el Instituto Nacional de Educación Técnica a través de este programa PRONAFE, Programa Nacional de Formación de Enfermería. Ellos están muy abocados a lo que es la formación de docentes de las distintas áreas académicas, tanto de nivel terciario como de nivel universitario a lo largo y a lo ancho del país, con distintas sedes donde se implementan estas actividades a través de un curso de simulación para las prácticas simuladas. A partir de esta articulación de la Escuela de Enfermería de Río Cuarto con el INET, ¿llegan también unas mochilas técnicas? Exactamente. El INET viene entregando, vuelvo a repetir, el Instituto Nacional de Formación Técnica, que trabaja a lo largo y a lo ancho del país a través de distintas escuelas de formación terciaria. Nosotros hemos articulado a través de nuestra escuela y de nuestra facultad con una carta de intención y se acordaron la entrega de mochilas, que son mochilas muy interesantes, con toda una serie de insumos necesarios para los estudiantes que ingresan a segundo año de la carrera a cursar la materia profesional específica, a quienes se les va a entregar esa mochila, siempre y cuando tengan las actividades curriculares como corresponden. La Escuela de Enfermería de Río Cuarto La Escuela de Enfermería de Río Cuarto